sean todos muy bienvenidos chiquillos aquí les habla dreamer y continuamos en life is strange donde esta mas emocionante que nunca estoy super enganchado chicos me esta encantando el juego en el capitulo anterior nos hicimos marulas y nos atrevimos a darle un beso a la un piquito nomas, no fue un beso, fue un piquito que nos desafio, nosotros se lo dimos y bueno ahora tenemos que ir a tomar desayuno pero acá hay algo que no he examinado en un plan número 10 si esta mujer de la club antes tenia el pelo largo y era rubia loco se lo corto, se lo corto asi mucho, se lo corto mucho y se lo tiño azul, antes lo tenia largo y rubia nos vamos entonces a tomar desayuno go, go, go oh my god that smells so amazing ja it's like when we were kids here tenemos, a ver señorita Calfet, queria darte las gracias por tus tracciones con mi hija, Kate ah, es la mamá de Kate tu mostraste verdaderas y valentía cuando subiste a ese techo con ella debes saber que hiciste todo lo que fue posible y que la vida de Kate nunca estuvo en tus manos o incluso en ella en ese momento o incluso en ella en ese momento Kate nos ha dejado por otro mundo pero siempre va a estar con nosotros y se que ella quiere que tengas una vida larga dinámica, bendecida nuestra familia siempre te incluirá en nuestras oraciones paz y alegría Richard March mira que son tiernos, se acordaron de mi y voy a tener un un rezo diario gracias a ellos foto una foto, pues ahora tengo un nuevo look mira, una selfie ahí con la foto como ahora en facebook esas son las típicas fotos de ahora hombre, esta genial, me gustó esa foto quiero verla esta, esta bonita esa foto loco, esta genial, me gusta, me encanta voy a dejar, me gusta, me gusta me gusta, me gusta loco esta genial, me gusta so hardcore que? se lo va a teñir? no tal vez sea la hora usar tal vez tal vez voy a dejar que tal vez mi jaja que asco Llevamos los dientes, está amaneciendo, va al bañito antes de ir a bajar a tomar desayuno Buena calidad salió la toalla parece Es como un pueblito, no una ciudad en verdad Es súper chico Y yo estoy acá como si nada, ahí está el Y está el otro, el jefe de vigilancia aquí Y estoy así, la la la, voy a tomar desayuno, bajo Como Pedro por su casa La la la, así, tal cual A ver Folleto Falacias, falacias Ahí está la mami Mirar, borrar A ver A ver David, esto es el oficio de Korn, solo quiero que te vayas a saber que tu auto de tu hija fue identificada en el campus de Blackwell la última noche, a partir de la hora de desayuno ¿Qué? ¿Estás en la hora de desayuno? ¿Estás en problemas de Chloe? ¿No te duermas? Ups Ah, lo escucho, voy a hacerlo reserter Voy a borrarlo Sii, jejeje Me too, me too debería decir Me too debería decir Para beber Para beber Para beber Todavía no quiero salir ¿Ven que vale la pena Investigar un poquito? ¿Ven que vale la pena que Haber borrado eso? A ver aquí Un ave Un pajarito muerto Otro más ¿Otro más? ¿What? ¿What? Esto tiene que ver con el clima Pero seguro Segurísimo Sentémonos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué pasa? Y Chloe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he visto una casa Otra casa Así Me gusta Algún día Tengo una casa Así En un lugar Asi Acá donde vivo Es puro Desierto Entonces No hay verdecito Así como acá Con casa Al lado Así Una reja Así de madera Hola vecino Hola vecina ¿Cómo está? Bien Vivo en medio de la ciudad Olvido, me olvido de esto Viste un pueblecito, entonces más 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 dinámico, toda la gente se conoce Vamos a hablar ya con la Joyce Joyce looks so different In her street clothes Good morning Joyce Rachel, ah, I mean Max Why have you startled me? You fit those clothes well Thank God you're not a hell Jaja, hay una problemática Laura también ¿Qué quiero comer? Panqueques Huevos y docinos, panqueques Panqueques de mañanita I'm dying for some of your famous pancakes I thought you would have missed those Ah, you ate more than William And he loved them I remember We would have raised each other to grab them from the stack So this time you can help me with the ingredients I need you to grab me the eggs and milk The eggs and milk No problem No problem No problem No problem Here is the milk Now for the mother's milk And the eggs And the eggs I love that they still have the same refrigerator Come on Max, find those ingredients so we can chat ¿Qué es lo que veo? ¿Dónde lo guardan? Arriba del refri, en el refri, adentro, ¿dónde? Esto no lo he visto Ah, sí, el periódico, sí lo vi Sí lo vi el periódico Huevito, ¿dónde estás? Es para... ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro? ¡Huevos! Aquí están Folleto Ah, ya lo vi este, ya lo vi Aquí está Ingredientes De nada ¿Tienes años y todo lo que ha sucedido? Es genial ver a ti y Chloe juntas de nuevo Ella no tuvo un buen amigo desde que tú o Rachel Esas vestir me recuerdan mucho de ella Es una chica hermosa Solo esperaba que ella vive en L.A. Me gustaría pensar también, Joyce, pero... Estamos en la misma página, Max I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood Or wherever she is Rachel está enojada con Chloe Rachel en problemas ¿Tienes alguna razón por que Rachel podría ser mal de Chloe y dejarla sin ella? Chloe podría arruinar a todos pero ella Ellos casi se juntan en la cabeza Remindió a mí de ti y Chloe Rachel no era tan solucionada como tú ¿Estoy solucionada? ¿Desde cuándo? Tal vez es por eso que Chloe le gusta a Rachel tanto Max Caulfield, ¿estás realmente jealous de Rachel? Quizás ¿Desea ser como yo? Es como un milenio ahora Y eso me hace, ¿qué? ¿Una década de vieja? ¡Hm! Estas solo 18, Max ¡Oh, tú! Solo puedo volver No es todo eso, Joyce ¿Yo puedo volver atrás? Un beso para nosotros, queens Y un rey ¡Va a sentarnos a la mesa ahora! A sentarnos a la mesa ahora ¿Va a llegar el otro? ¿En serio? Tiene rota ahí la camisa A ver, le da un toque rudo Planta Mantequilla de maní Jeje A comerse, ha dicho ¿Ya? ¿Está bien? ¿Nos podemos parar? ¿O no? Parece que no ¿Algún de fotos para nosotros? Ah, jeje De verdad que somos fotógrafos profesionales Los fotógrafos probablemente Take pictures similar to yours ¿No? 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 ¿Qué foto? ¿No? Todo lo que no está hoy. Y esta fue la última vez que vi a Chloe realmente feliz. ¿Tenemos una sesión de bondad sobre lo que estoy maldita? Es divertido a ti. Chloe, por favor, es demasiado tarde para empezar a elegir una pelea. Comer en lugar. Voy a mantener la guardia ocupada mientras vas a elegir en la garaje. Ahora, pará de decirlo o sabré que estás hablando de mí. Para irse... Hay que ir en la garaje. Sí. Sí, 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 sí. Espérate, antes voy a venir aquí y ver que algo... No. Veamos. Más pistas, más pistas. ¿Pistas para una contraseña? ¿En serio? 63567. A ver. Guerra. No. No es el número de licencia. Número de identificación. A ver. Personal. Número de identificación. Magic 8-Ball dice no. No hay manera, Max. Totalmente se cazaste el laptop. ¿Tú congelaste el laptop? Sí. Lógic. No puedo entrar en cualquier pasaporte. ¡Date! Fácil. No hay manera que Chloe pueda poner esa arma de vuelta ahora. Apagar. A ver aquí, candado. Naturalmente David would buy a heavy duty military padlock. I can even see the combination that might be a useful password. A ver. 71, 71. Worst hacker ever. Bien, Kale. You totally stop. Otra vez. Ya sé que no es esa. Almacena, a ver. ¿Y aquí? Nada, nada. Aquí. Una fecha. A ver. Veamos, pues. Familia. Ladrastro. No. 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 Max. You totally froze the laptop. Miercale. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Volviendo a casa. La guía de un veterano. Por Teniente James Atwood. Ok. Aquí tiene que haber más pistas. Pero feo. David has been dragging his head around since 2001. 2001. A ver. Personal. Un solo disparo. 2001. No. No, 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 no. Brilla. ¿Qué dijo? Ha sido un honor tenerse en la comunidad Bueno, saber que todavía quedan caballeros Me encantaría volver a ver contigo pronto Mi nombre es Joey, por si se te olvida Cuando recién se conocieron Ok Probémosla pues Personal No Familia, familia, familia Esta Bingo Rachel con Frank Rachel con Frank Perfil de Rachel Amber Rachel ha dejado de las clases todas las semanas Frank y Rachel se vuelven a encontrar Rachel evita su dormitorio Siguiendo a Rachel Alfaro Seguimiento a Rachel Alfaro Informe de la policía del Cade Bay Caso número 678 Responde el oficial al Anderson Berry Reporte del incidente Rachel Amber 18 años Fue detenida a las 2.35pm en la Academia Bauer Por oposición de sustancias ilegales Fue denunciada por David Madsen Jefe de seguridad del campus Que fue testigo de cómo intentaba esconder o asegurar una bolsa médica de aspecto sospechoso Este oficial fue llamado a interrogar a la señorita Amber Que respondió con amenazas y negaciones Su bolsa contenía varios productos farmacéuticos ilegales Ver informe adjunto para más detalles Ups En lugar de gozar a Kate David podría haberla ayudado A ver Kate Marsh sigue el mismo camino para ir a clase Uy, la espiaba, loco Escuché a Kate y Dana no sé cuánto Hablando de suministros para la fiesta del Club Vortes ¿Drogas? Vi a Kate con su grupo de la iglesia Conoce su biblia Kate pasa más tiempo en el baño que el resto de los alumnos ¿Drogas? Vi a Kate ayudando a Jefferson después de clase No creo en los hombres con perilla Kate se ha retirado desde la... Estoy diciendo que podría estar insinuándose con Jefferson Kate se ha retirado desde la fiesta del Club Vortes Ni siquiera va a la iglesia ¿Drogas? Intenté hablar con Kate sobre la fiesta Se enfadó y salió corriendo Culpable Bastardo esperanzante Aquí estamos nosotros Perfil de Max Caulfield O Maxine Alias online de Max Mad Max Max Factor Ángel Negro Maxine Caulfield Estudiante Nada, nada, nada Agenda escolar de Max Octubre, semana de hora Era de clase Este es nuestro horario LOL Ya no puedo seguir más Por aquí Placas No puedo imaginar David David driving Joyce Con esto en el carro Recién casados Debería decirle a Chloe Pero La iba a poner triste O no Que no nos vea la mami Perfecto Digámosle Ops Ops Los estudos Los estudos Los estudos Los estudos No levante la mano, ¿ah? Gracias.